De la misma manera que los automóviles, los aviones se ensucian tanto por dentro como por fuera. Pero hay una gran diferencia al momento de lavarlos, y no hablamos solamente de su tamaño. Más allá de la complejidad y las diferentes formas que podremos explorar respecto del proceso para limpiar a los enormes monstruos voladores, probablemente lo más llamativo son las múltiples razones que los obligan a seguir una rigurosa frecuencia que puede ser de siete días. En muchos casos, lavar una aeronave todas las semanas puede significar el ahorro de decenas de miles de dólares y más de un dolor de cabeza. En este nuevo video de Aviación Militar, conoceremos en profundidad qué se esconde detrás de los diversos métodos y la exhaustiva limpieza de los jets del ejército y las aerolíneas comerciales. Puede que algún desprevenido crea que los aviones pueden evitarse la visita a un lavadero saliendo a volar durante la lluvia, aunque difícilmente se arriesguen máquinas de millones de dólares ante una posible tormenta eléctrica que podría hacer explotar sus tanques de combustible. Ahora bien, si existen otras personas que piensen que limpiar una aeronave puede ser emocionante, probablemente también tengan un concepto equivocado. Quizás la idea más cercana sería desafiante, ya que es un proceso que debe llevarse a cabo prestando atención a cada detalle. No es nada sencillo, y se puede explicar con el solo hecho de entender las razones por las cuales el lavado debe ser regular y perfecto. Es fácil imaginarse por qué un avión se limpia por dentro, ya que es allí donde viajan las tripulaciones y pasajero, aunque también hay algunos puntos para remarcar. En primer lugar, saber que las aeronaves de cualquier aerolínea no están lo suficientemente limpias. Y es que, debido a la demanda, con suerte después de cada vuelo, un pequeño equipo de personas se puede tomar unos 15 minutos para levantar la basura, limpiar los inodoros y aspirar los asientos. En segundo lugar, una llamativa curiosidad es que los baños pueden parecer el espacio más sucio en la imaginación popular, pero no lo son. Un estudio de Travel Math del 2015 encontró que las bandejas de comida de los asientos tienen ocho veces más bacterias por centímetro cuadrado que el botón del inodoro. Esto se debe a que en el breve tiempo para la limpieza se presta más atención a algunos sectores que a otros, y la desinfección de esas mesas plegables no siempre es tenida en cuenta. Además, otros dos elementos con más bacterias que los baños son las tomas de ventilación sobre cada pasajero y las hebillas de los cinturones de seguridad. En estos casos, por el mayor uso que se les da. Pero, más allá de buscar buenas condiciones en el interior para viajar más cómodo y con un menor riesgo de enfermarse, ¿por qué es tan importante limpiar el exterior del avión? La respuesta es amplia y comienza por algo tan básico como su apariencia. Es que una aeronave sucia no inspiraría mucha confianza, lo que podría traducirse en una menor venta de pasajes. Por esa razón, mantener la apariencia de su flota es crucial para las aerolíneas. Otra cuestión a tener en cuenta puede parecer sorprendente, pero tiene que ver con el ahorro de combustible. Un avión puede contener cientos de kilos de suciedad en su exterior, lo que produciría resistencia perturbando el flujo de aire. Como resultado, limpiarlo permite ahorrar hasta un 2% de combustible, que significa menor gasto de dinero a largo plazo. Para un ejemplo práctico, podemos hablar de un Boeing 737, que utiliza 9.000 litros de combustible por hora. Uno de estos aviones trabajando en una aerolínea estadounidense puede operar aproximadamente 3.000 horas al año, lo que implica que la reducción solo del 1% ya ahorraría 272.000 litros anualmente, algo así como 216.000 dólares. La tercera razón también es difícil de adivinar, ya que tiene que ver con el mantenimiento. A menudo las aeronaves se lavan antes de realizar las revisiones para facilitar la inspección en busca de grietas y daños que podrían estar cubiertos por la suciedad. Asimismo, mantener limpios los componentes del avión mejora su vida útil y reduce los costos a largo plazo. Un lavado frecuente puede prolongar la vida de su pintura hasta un 20%. Si pensamos en las aeronaves militares, además de lo antes mencionado, el principal beneficio es la prevención de la corrosión, especialmente en ambientes arenosos y de agua salada. Conociendo todo esto, debemos pasar a la acción. Y para ello hay múltiples formas de lavar el exterior de un avión, ya sea por medio de trabajo humano o robótico al estilo tradicional o en seco, y automático o semiautomático. El proceso de limpieza tradicional del Boeing 737, el ejemplo anterior, requiere cinco personas y cerca de siete horas. Pero su hermano mayor, el 777, podría hacer que el trabajo se extienda algunas horas más, incluso con diez individuos dedicados a eso. Mientras más grande el avión, más compleja la labor. Y no solo por la dimensión de las superficies a limpiar, sino también por el requerimiento de plataformas elevadoras o hangares especiales. Dependiendo de los productos químicos utilizados, determinadas partes del avión deben sellarse antes del lavado. Y también se tienen que cubrir los sensores con mucho cuidado. Luego, llega el abundante raspado con agua y jabón. Algunos aseguran que la cola acumula la mayor cantidad de suciedad por estar detrás de los motores, aunque otros señalan que la panza del avión es la que se lleva la peor parte por su cercanía con el tren de aterrizaje, que arroja tierra de la pista al tomar contacto con ella. Además, en este último caso, también juegan su papel los fluidos hidráulicos de componente retráctil, y se necesita un trabajo más duro. Cada lavado requiere de mucha agua, y por eso algunas aerolíneas prefieren el lavado en seco con diversos químicos. En este método, se aplican soluciones de limpieza al revestimiento del avión, se deja actuar por un breve tiempo, y luego se cepilla para ser removida. Abandonando la categoría humana, nos encontramos con Nordic Dino, un robot semiautomático que recibe órdenes por control remoto, y puede funcionar con un motor diésel o eléctrico. Cuenta con diferentes brazos y versiones de mayor tamaño para adaptarse a los diferentes aviones. El gasto de agua en el lavado tradicional es enorme, pero la limpieza en seco también conlleva sus dificultades con más horas de trabajo manual y un suministro enorme de químicos. Por su parte, los robots ahorran un 30% de agua y reducen hasta un 80% el tiempo de trabajo. Aún así, solo el 5% del mercado de limpieza de aeronaves los utiliza. Eso se debe a sus altos precios, una inversión que demora mucho en recuperarse. De todas maneras, con el tiempo ha cambiado la frecuencia de lavado, ya que antes solo se realizaba el proceso dos veces al año para el mantenimiento. Pero ahora la mayoría de los aviones son lavados al menos cuatro veces de forma anual. Eso ha acortado el tiempo necesario para amortizar la inversión de un robot, que también reduce el uso de otros equipos y las posibilidades de errores humano, y disminuye drásticamente las horas de trabajo requeridas. Así es como esta alternativa semi-automática se está convirtiendo en una opción cada vez más aceptada para las aerolíneas, que buscan mejorar la eficiencia y minimizar los posibles daños durante el proceso de limpieza. Estos también se están abriendo camino lentamente en el ejército. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha desarrollado un robot que puede lavar un caza F-16 en solo 52 minutos, con la ayuda de una sola persona en los controles. Normalmente, ese trabajo se puede hacer con cuatro trabajadores en seis horas. Además, no solamente ahorra tiempo, sino que también limita la exposición del personal a productos tóxicos y reduce la inactividad de los jets. Avanzando hacia la última categoría, descubrimos que se ha llegado a construir un túnel de lavado como el de los autos. Este puede limpiar las aeronaves en solo 30 minutos, mientras es arrastrado por un remolcador automático. El sistema también es capaz de utilizar varias herramientas intercambiables para lavar el exterior de las aeronaves y los motores. La importancia de este último componente no es menor, ya que la suciedad que se acumula en las turbinas reduce su rendimiento y aumenta el consumo de combustible. Mantenerlos limpios puede ahorrar miles de dólares. No obstante, a pesar de la simplicidad que representa este sistema automático, significa una inversión muy elevada para cualquiera que tenga intenciones de contar con un servicio premium. Las razones y métodos para la limpieza pueden variar entre las líneas comerciales y las fuerzas armadas. En el ámbito militar, los aviones se lavan con mayor frecuencia, incluso en el medio de la zona de guerra, donde los jets se someten a ese proceso para prevenir y controlar la acumulación de corrosión. Para esos casos, se desarrolló un sistema de enjuague táctico, que se puede instalar rápidamente en una calle para limpiar las aeronaves tanto de ala fija como rotatoria, en tan solo minutos. Son sistemas que arrojan agua desde diferentes direcciones y una plataforma que se coloca debajo de la máquina para reciclar el 80% de ese recurso. El tiempo que se le dedica a cada avión tiene mucho que ver con su tamaño y tipo. Se necesitan ocho horas con ocho personas para lavar un Hércules C-130. Para un KC-135 Stratotanker, la Fuerza Aérea Estadounidense dedica tres días, mientras que para un avión del gobierno como el Air Force One se necesita más tiempo, ya que es posible que sea necesario encerarlo para mejorar su apariencia. En lugares de aire salada como Guam, los aviones deben lavarse una vez al mes, aunque el ciclo estándar para la mayoría de las aeronaves militares es de 90 días. De todas formas, no es el lugar más demandante en cuanto a frecuencia. En un portaaviones en medio del océano y debido al ambiente salado, el intervalo típico de limpieza de jets oscila entre 7 y 14 días, dependiendo de la intensidad de las operaciones, las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos. Allí el agua dulce es un lujo, por lo que la mayor parte del tiempo se utilizan soluciones en aerosol. Incluso en ocasiones, los pilotos de combate vuelan deliberadamente bajo la lluvia para quitar parte de la suciedad. Ahora sí, luego de indagar en el amplio mundo de la limpieza de aviones, podemos entender el porqué y el cómo de un trabajo poco conocido y muy desafiante. Pero ahora llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video. ¡Gracias!